Hola a todos, mi nombre es Paloma Castel y soy fisioterapeuta aquí en el centro Evolutio.fit en Villaviciosa de Odón. Aquí podrás realizar tu tratamiento y tu recuperación de lesiones gracias al equipo de fisioterapeutas que tenemos. Además podrás ayudar a mejorar todas tus disfunciones de suelo pélvico, tanto si eres hombre como mujer, para mejorar tus incontinencias, tus diástasis abdominales y todas las patologías que sean necesarias gracias a una valoración funcional con ecografía que realizaremos en la consulta. Así que te espero a que vengas a conocernos y a tratar todas las disfunciones que te preocupen.